Muy buenas tardes, un placer saludarte. Específicamente, como tú decías, me encuentro en Bayamo, en la cuna de la nacionalidad cubana, por eso este hermoso paisaje. Una representación de los leñadores llegó hasta esta hermosa ciudad para recoger el trofeo y otros atletas que tienen premios individuales correspondiente a la Serie Nacional Nº 60, la gala que se va a efectuar hoy a las 7 de la noche. Voy a conversar con José Luis Rodríguez, comisionado provincial del béisbol en Las Tunas. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, un saludo a toda la afición. Una representación tunera, ya decía, está hoy aquí en Bayamo para recoger varios de los reconocimientos obtenidos en la Serie Pasada. Sí, en este caso van a ser premiados de los diferentes departamentos, tanto ofensivos como defensivos, el caso del receptor Giovanni Alarcón Tardío, los jardineros Andrés Quiala Herrera y Dalier Peña Torre, el lanzador Judiel Rodríguez León, y el caso también de Viñales, que se mantiene en dos posiciones, la primera y receptor, que va a ser premiado como una de las primeras bases más integrales, el caso de Rafael Viñales. ¿Listos ya para comenzar la temporada número 61 frente a los Tigres? Sí, estamos listos. Después de haber pasado la última semana con una situación epidemiológica, hoy ya todos los atletas se encuentran de alta, excepto el director Pablo Alberto Civil, que está evolucionando satisfactoriamente, y hemos hecho una buena sesión de entrenamiento en los últimos días. En estos momentos el equipo está de pase, debe entrar el domingo a entrenar por la tarde para hacer el viaje rumbo a Ciego de Ávila el próximo lunes. Bien, muchísimas gracias a José Luis Rodríguez. Nos encontramos por acá, una representación de peloteros, y por supuesto yo como la prensa, siguiendo minuto a minuto todo lo que acontece con los leñadores, y ahora en esta gala de premiaciones que se va a efectuar a las 7 de la noche hoy en Bayamo, van a recibir varios de nuestros peloteros sus reconocimientos obtenidos en la serie nacional número 60. Esta gala no se va a transmitir hoy en vivo, se va a retransmitir mañana, porque aquí está la televisión cubana grabando esta gala, que usted podrá disfrutar mañana a través de los canales de la televisión nacional. Así yo estoy devolviendo la señal a nuestro estudio central.